El cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto fue homenajeado con el premio Árbol de la Vida por sus logros en su carrera en la edición número 13 del Festival de Cine de Guadalajara en su versión de Los Ángeles. Rodrigo recibió el premio de manos de sus hijas de María Fernanda y Jimena. Muy bien, muy contento de estar aquí, muy agradecido también con mis hijas que me acompañan. Es una noche muy especial. ¿A quién le dedicas este premio? Pues se lo dedico a mi esposa Mónica, el amor de mi vida, que no pudo venir hoy, pero pues le dedico este premio y a mis hijas también, la verdad, me han acompañado en todo este viaje de vida, entonces ahí ya se los dedico. Al evento acudieron varios de sus colegas y amigos, entre ellos el ganador al Oscar, el diseñador de producción Eugenio Caballero y el director Gregorin Lava. Somos amigos, pero además admiro muchísimo su carrera, así que le hagan este homenaje a mí me parece fantástico. Además, en el marco de Clave, que ha sido una edición muy linda. Bueno, yo creo que él es uno de los mejores, no solamente de hoy, pero en toda la historia del cine, del mundo del cine. En sus más de 30 años de carrera, Rodrigo ha trabajado en cintas como Amores Perros, Barbie, Argo, El Grandez, Babel, The Wolf of Wall Street, y recientemente en Los Descinos de la Luna, de Martin Scorsese, la cual ha sido un éxito a nivel mundial. Bueno, la verdad es que la película está muy bien, o sea, son unos grandes, grandes actores, y bueno, pues Martin Scorsese, la verdad es que sí, yo siempre tenía la certeza que iba a ser una gran película. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro